La cabeza me da vuelta, siempre a punto de estallar Rebosando adrenalina, no consigo razonar Esa extraña sensación no me deja controlar Los impulsos que me obligan a dar otro paso más Noto en mi pecho retumbar Los latidos que me dan la libertad Marcará mi ritmo, no volvemos a encontrar Todo esto me recuerda que aún estamos vivos ¿Cuánto más hay que sudar? ¡Cuánto más hay que sudar! Tengo el pulso atolerado, creo que es buena señal No me importa el escenario, solo el que quiero contar Y las venas se me hinchan justo antes de esnotar Comenzamos todo esto sin pensar en un final Noto en mi pecho retumbar Los latidos que me dan la libertad Marcará mi ritmo, no volvemos a encontrar Todo esto me recuerda que aún estamos vivos ¿Cuánto más hay que sudar? No tengo el pulso retumbar Los latidos marcarán mi ritmo Nos volvemos a encontrar Todo esto me recuerda que aún estamos vivos ¿Cuánto más hay que serar? ¿Cuán fuertes suenan nuestros gritos? Nos volvemos a encontrar Todo esto me recuerda que Sigo en pie ¿Cuánto más hay que serar? ¿Cuán fuertes suenan nuestros gritos? ¿Cuánto más hay que serar? ¿Cuánto más hay que serar? ¿Cuánto más hay que serar?